Lo que estamos observando en estos momentos no son las vitrinas de una joyería común y corriente como las que podemos observar en nuestra capital. Se trata nada más y nada menos que de 152 piezas valorizadas en por lo menos 3 millones de soles pertenecientes al ex asesor de inteligencia Vladimir Montesinos y que fueron incautadas en el año 2000. Actualmente Montesinos Torres se encuentra, como todos sabemos, preso en la base naval del Callao. Esto forma parte de un lote de joyas preciosas que van a ser subastadas el próximo 18 y 19 de agosto por la Comisión Nacional de Bienes Incautados.